Hola, amigos del canal. Hace unos días veíamos a través de los medios de comunicación el lamentable episodio en Manchester en un concierto de Ariana Grande. No vamos a ahondar más en lo sucedido allí, ya que es Vox Populi, pero sí compartiremos una carta de un padre de tres fans de la cantante que está conmoviendo a las redes sociales. El autor se llama Patrick Millsaps, es un productor de películas de Georgia, y a continuación compartiré el texto con ustedes. La carta dice lo siguiente. Carta abierta a Ariana Grande. Querida señorita grande, soy el padre de tres hijas. Así has sido parte de nuestra familia por años. En ocasiones tus canciones han permanecido en la radio luego de dejar a las niñas en la escuela. No negaré ni confirmaré que personalmente he visto cada episodio de Sam y Kat. Dado que eres una parte de nuestra familia, y luego de leer un tuit que publicaste la otra noche, temo que necesito dejarte algo claro, chica. Así que escucha y recibe algo de amor poblerino de un padre de hijas. Número uno. No tienes ninguna maldita razón para pedir disculpas. Si algún estúpido se emborrachó y mató a alguien con su coche cerca de tu hotel en Manchester, ¿te sentirías responsable? Si la noche antes de tu concierto un tornado hubiese golpeado en Manchester, y trágicamente varias personas que iban a tu concierto morían, ¿sentirías necesidad de disculparte? Como ves, no eres responsable por las acciones de un cobarde enloquecido que cometió un acto malvado cerca de ti, de lo que serías si sucediera una devastadora catástrofe natural o actos estúpidos cerca de tu hotel. Tu texto fue un pensamiento tonto en ese sentido. Número dos. En tu línea de trabajo tienes tantos expertos que están haciendo una estrategia sobre lo que deberías hacer después. Yo solía ser uno de esos expertos cuando manejaba talento. Diles a todos ellos que se vayan, que se tomen un mes libre, y diles que si te llaman en los próximos 30 días serán despedidos. Estos expertos no tienen una maldita pista de lo que estás pasando en este momento. Pasa tiempo con Dios, tu familia, tus amigos, quienes te darán tu espacio y apoyo cuando lo necesitas. Anda, también y lame todos los donuts que quieras, chica, te lo mereces. Número tres. Cuando y solo cuando estés lista, en nombre de todos los padres que aman, digo, cuyas hijas aman tu música, canta otra vez. La música es el lenguaje internacional de la paz. Cada vez que abres tu boca y compartes la increíble voz divina con el mundo, haces de esta basura de mundo un poco menos apestoso. Así que, allí tienes, querida, un consejo no solicitado de un tipo gordo de Georgia que ama a sus hijas y aprecia que haya gente como tú en este mundo. Cuídate a ti primero, tus fans no se irán a ningún lado. Sinceramente, el padre de Morgan, Allison y Kendall. Esta es la carta que convirtió este padre y que se viralizó en las redes sociales. Por supuesto, espero vuestra opinión en la caja de comentarios y también aprovecho la ocasión para saludarlos y mandarles un abrazo fuerte. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!